¿Cómo es un competidor? Voy a ser muy corto para dejar a Diego ahí trabajar, pero así de corazón, decir que es una honra inmensa estar aquí, hacer parte de este club, de esta familia, de este elenco. Es una realización de un sueño, un sentimiento similar al que sentí cuando llegué la primera vez a la selección, porque soy un competidor ferreño, me gusta ganar de facto para mí estoy veniendo para el equipo cierta la equipo que más me aproxima de conquistar mis sueños que es conquistar, ganar, ganar, ser campeón, escribir la página de este club que tiene un libro muy grande de muchas conquistas pero esta página está en blanco y la caneta está en nuestras manos señores y los sentimientos cuando estaba en la selección era este por vez en la selección tú tiene una chance y tú no puedes dejar pasar y las ganas que tengo de estar aquí tiene este sentimiento de fue muy difícil llegar aquí muy y no voy a dejar pasar ni por un carajo de escribir una página en la historia va a ser con mi nombre no sé cuántos títulos vamos a ver pero la página vamos a escribir juntos buen partido señores estamos en méxico hablamos más bien llego porfa yo soy andré jardín es somos américa viene de brasil es un apasionado por fútbol después un apasionado por futsal también por futsal que jugó jugó fútbol en fuerzas básicas en gremio con el expoente de los máximos expoentes de brasil que es ronaldinho gaucho y que a los 20 años ya decide ser entrenadores va con todo a estudiar a buscar ser lo mejor personal posible y una trayectoria linda por grandes clubes de brasil culminando a la selección olímpica con un con humor olímpico que marcó mucha diferencia para mí y ahora haciendo mi historia aquí en el fútbol mexicano y llegando a este gigante américa que me llena de orgullo y en fin me ilusiona mucho para poder pelear por cosas grandes aquí si los logros en fuerzas básicas fueron muchos fue un profesional muy muy vencedor por donde pase en inter fueron más de 30 de 30 títulos conquistas en gremio también después en san paulo en tres años fueron ocho conquistas importantes culminando con la libertadores que hoy es el único la única equipo que tiene este título en brasil después claro en los jogos olímpicos la mayor conquista lo mayor triunfo una conquista internacional con con un equipo tan importante como brasil pero con la responsabilidad que tiene y por esto siento realmente muy preparado para representar una institución tan grande que tiene como yo las ganas de ganar todo que disputa de conquistar títulos y seguir escribiendo una historia vencedora fue fue muy somos muy correctos el tiempo todo incluso todo haciendo con la dirección de san luis sabiendo todos los movimientos entonces lo primero contacto con el presidente para conocerme fue de verdad fantástico porque hubo una conexión de ideas sentí que es un presidente que entiende mucho de fútbol ya fue jugador ya fue asistente entender la cancha entiende entrenamientos construido de facto esta equipo contrató cada jugador con un con un objetivo y con una razón muy fuerte entonces sentí que que américa de facto tiene todo para para seguir creciendo para conseguir atingir los objetivos porque es muy bien dirigido porque tiene un gran elenco porque tiene un plan y no va a descansar en cuanto no seguir y conseguir atingir los objetivos que tenemos es para mí un sentimiento muy similar al día que que fui anunciado a la selección brasileña es el sentimiento de una gran responsabilidad saber que tú representas una gran institución una camisa muy muy pesada pero los sentimientos de estar preparado para esto con mucha ganas de triunfar de ser campeón de este también escribir nuestra nuestra página en esta historia de este club tan vencedor pero cuando tú tienes una oportunidad como esta tú no puedes dejar pasar de también meter tu nombre en la historia